¡Puede ser, Gaspar! ¿Por qué no estás recuperándote de la paliza que te dieron y ya te estás llenando de alcohol otra vez? Mira, muchacho, ¿nunca has escuchado aquello que dicen que el alcohol es bueno para desinfectar las heridas? Lo que pasó no fue un chiste, Gaspar. Pero allá tú, ese es tu problema, ¿no? Muchacho, no, no te vayas, espero. Eh, yo quería, no sé, hablar contigo. Yo quería que me comparas sobre tu mamá. Cuéntame sobre Senaida. ¿Por qué tú me preguntas por Senaida, Gaspar? ¿Acaso tú la conoces? Bueno, no mucho, no. Hace tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo. Cuando trabajabas con Olegario Montoya, ¿no? Yo nunca he tenido nada que ver con ese hombre, ¿por qué me preguntarías? Es obvio, Gaspar. Un día ese señor se aparece aquí y luego te manda a dar una golpiza. No, no tengo nada que ver con ese tipo. No me mientas, Gaspar, porque Olegario no va detrás de nadie por nada. ¿Por qué le buscas?